Hola, me llamo Sofía. Hace mucho calor. Para el almuerzo, nosotros necesitamos una bebida. Nosotros necesitamos agua, limón, azúcar para hacer limonada. Primero, ponemos agua en la tarja. ¿Dónde está el agua? Sí, el agua está a la igreja de azúcar. Segundo, ponemos y exprimos el limón. ¿Dónde está el limón? El limón está a la derecha de azúcar. ¿Dónde está el limón? El limón está a la derecha. Tercero, ponemos dos cucharas de azúcar en la tarja. ¿Dónde está el azúcar? Sí, el azúcar está al lado del limón. ¿Dónde está el limón? ¿Dónde está el limón? ¿Dónde está el limón? Hola, me llamo Francisco. Hoy tengo mucha hambre y vamos a hacer un sándwich para el almuerzo. La carne que tenemos es jamón y pavo. Para las verduras, tenemos lechuga y tomate y queso y mayonesa. Voy a cortar el tomate. ¿Dónde está el tomate? Sí, el tomate está a mi derecha. Luego, poner mayonesa en el pan. ¿Dónde está el pan? Sí, el pan está a la izquierda del tomate. Sí, el pan está a la izquierda. Sí, el pan está a la izquierda. Después ponemos el queso, el jamón, el pavo en el sándwich. Después la lechuga y el tomate. ¿Dónde están las verduras? Sí, las verduras están al lado del pan. Ahora cerramos el sándwich. Ahora cortamos el sándwich. Y esto es mi sándwich para el almuerzo. Me llamo Rosa y hoy voy a hacer una ensalada. Tenemos nuestra fruta. Tenemos mangos, kiwi, melón, fresas, uvas y moras. Primero vamos a lavar nuestra... Ya tenemos nuestra fruta lavada. Ahora vamos a cortar la fruta. Vamos a cortar la fruta. Vamos a cortar la fruta. Chau. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos nuestra ensalada de fruta.